¿Qué esperas? Producción descomunal ¿Qué esperas? Hollywood no existe más ¿Qué esperas? Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Trabas y burroclacia ¡Qué frustración! Lo de siempre, lo normal Todo gris Sin final Feliz Eres débil Los buenos huele Los buenos huele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!